Momento exclusivo para el fitness, llega José Slamón y un informe que tiene que ver con el VO2 Max, consumo máximo de oxígeno, aquí en Fitness y Salud. El consumo de oxígeno hoy se está hablando mucho del tema y a veces hay actividades que te dicen, bueno, haga esta técnica o este programa o esta actividad que le va a ayudar a mejorar el consumo de oxígeno. Y está bien, obvio que hay que mejorar el consumo de oxígeno. Hoy los médicos, los buenos médicos actualizados y más si están en deportología te dicen que yo aumente el consumo de oxígeno a una persona, le estoy dando mayor probabilidad de vida o longevidad. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente en investigación reciente de que a mayor consumo de oxígeno hay mayores probabilidades de vida. O sea, traducido en que Dios no quiera, te tiene una enfermedad, personas con mayor consumo de oxígeno han sobrellevado la enfermedad o la han vencido o la han superado, incluso enfermedades terminales como puede ser un cáncer, contra gente que tiene un consumo de oxígeno bajo. O sea, hay mayores riesgos de mortalidad en consumo de oxígeno bajo. Entonces, ese sería un gran porqué de hacer ejercicio aeróbico. Yo le tengo que mejorar el consumo de oxígeno a una persona, pero tengo que ir gradualmente. A veces el problema que se cometen en las clases o en ciertos programas es que te pegan un salto cuántico y te hacen elevar el consumo de oxígeno como si vos ya fueras un atleta. Y la persona, por lo general, no es un atleta. Entonces hay que hacer una buena periodización de las cargas o de las intensidades para ir de a poco, llevándote a ir incrementando de a poquito y saber graduar los estímulos para que de a poco lleves a elevar el consumo de oxígeno a una persona. Si lo querés llevar arriba de golpe o saltando escalones, hay un riesgo. Eso se ve típicamente, por ejemplo, no sé, hace muy poco fue la Maratón de Buenos Aires, sí, se anotan 18.000 personas. Y qué bueno, cada vez más gente corre. Y es un riesgo, porque mucha de esa gente tal vez no corrió nunca 21, no corrió nunca 10, no corrió nunca 5. Se mandan directamente a correr 42, a ver, te dicen, no, tenés que, no, Maratón implica 10 años de entrenamiento. Tenés que correr un montón de 5 kilómetros, un montón de 10 kilómetros, un montón de 21 y recién tirarte a 42. Y no, la gente quiere todo ya, me voy a correr la Maratón. Y obvio, capaz que la corres y llegás, pero con cuántas lesiones o con cuánto riesgo. Y entonces, ahí capaz que no mejorás el consumo de oxígeno, porque en realidad te desadaptás. Para mejorar el consumo de oxígeno, yo te tengo que ir adaptando. Y de a poquito, de a poquito, si yo te llevo a estímulos inadecuados o que están por sobre tus capacidades, porque no hiciste bien los periodos de entrenamiento, llámese regenerativo, subaeróbico, e ir incrementando de a poquito para llegar a un súper o a un consumo máximo de oxígeno. Si no hice bien los pasos previos y te quiero aumentar el oxígeno saltando escalones, y por lo general es más riesgo de que te desadapte a que te adapte. Con lo cual, eso va en contra a la larga, a la larga o a la corta. O por lesión, o porque la persona termina abandonando, porque se siente malo, no ve resultado. Entonces, la idea es que los pasos a seguir sean paulatinos, de a poquito. Bien, José, gracias por el concepto de una vez más y nos veremos pronto, seguramente. Ojalá, Juanma. Un gusto estar con ustedes. Sumate a nuestra página oficial en Facebook y participa por promociones, además de leer notas y artículos interesantes todas las semanas. Vamos a la pausa y ya venimos. 29 años cuidando tu salud y estética. Aerolocal, salsa, reggaetón, cangú jumps, taebo. Todo por 180 pesos. Y tu saingo 4.335, 472, 0948. Met Pilates Evolution, Escuela de Capacitación y Educación Continua. Drawson 3.274, 492, 4161. Seguinos en Facebook. En Talcahuano 471, encontrá ML Danceur, indumentaria deportiva de calidad, acorde a tus necesidades. 154, 39, 49, 55. Para estudiar periodismo en Mar del Plata, Instituto Superior Deportea. Título oficial y licenciatura. Director Juan Carlos Morales. www.deportea.edu.ar